Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. El mensaje de hoy se llama Ten Fe y No Miedo. Sencillo, Ten Fe y No Miedo. Y vamos a Hebreos 11, 32 al 34. Vamos a recorrer mucho a la Biblia. Dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Escucharon lo que dice acá? Empieza con un nombre que yo que guardé en su mente, Gedeón. Después vamos a hablar de él. Esto lo lograron esta gente por su fe. Y miren, esos hombres son los que Dios buscó, gente valiente. Esos hombres y mujeres son los que Dios buscó. Y no creo que Dios haya cambiado el perfil y características de las personas que busca. Dios busca a ese tipo de personas. Él sigue buscando hombres, sigue buscando mujeres valientes, que crean a Dios, que mediante la fe conquisten todo lo que Él les mandó a conquistar. No sé qué tienes tú, no sé qué tenés para conquistar, pero sé que cada uno de nosotros tiene diferentes conquistas que hacer. Diferentes problemas que enfrentar. Algunos están enfrentando problemas físicos, otros financieros, otros familiares, pero todos estamos enfrentando algún tipo de situación que tenemos que conquistar en nuestras vidas. Algunos son problemas. Hay gente que literalmente está luchando por su matrimonio. Yo llegué el lunes, hermano, a la madrugada, y desde las 8 o 9 de la mañana me escribían los hermanos diciendo, Pastor, yo sé que llegaste recién y hoy es feriado. ¿Y por qué me inscribí entonces, verdad? Si ya sabe también eso, ¿no? Pero quiero decirte si podemos reunirnos. Y durante toda la semana quise ponerme al día con muchas reuniones, tuve muchas reuniones y realmente problemas de todos los índoles. Algunos tenían problemas matrimoniales, otros problemas financieros, otros salud. Situaciones difíciles, yo me di cuenta que, y tenía miedo, hermano, y es normal. El miedo ataca cuando vienen situaciones que nos superan y todas nos superan de alguna manera. Pero ahí es donde Dios quiere que tengamos fe, no miedo. Porque la única forma de conquistar lo inconquistable es con fe, no con miedo. Así que yo no sé cuál es la tormenta, yo no sé cuál es el desafío, yo no sé cuál es el problema que vos estés sufriendo o padeciendo, pero es un problema que tienen que conquistar y lo vas a hacer solamente con fe. No hay otra forma, vas a sobrellevar la tormenta con fe, no hay otra manera. Y así es, únicamente tenían algo en su favor esta gente, algo en común tenían ellos, era su fe imparable. No tenían en común estos hombres de muchas cosas, ni mujeres de la Biblia. No era la educación precisamente, no era la riqueza tampoco, no era la posición gubernamental como por ejemplo José de Egipto la tenía. No, no era eso que ellos tenían en común, había de todos los tipos, de todos los calibres. Lo que tenían ellos en común era una fe inquebrantable, una fe imparable. Eso era lo que le caracterizaba a ellos y es lo que nos debería de caracterizar nosotros también. Le creían a Dios sin importar el tamaño de su desafío. Acá están hablando de conquistar un reino, taparon boca de leones, o sea, peleaban con animales hasta conquista de reinos. No importa cuál era el desafío, ellos lo lograron con fe en Dios. Todos, a pesar de su humanidad y de su debilidad, creyeron a Dios y en Dios. Ellos no eran mejores que vos, ellos eran, inclusive muchos de ellos eran peores que muchos de nosotros, no me quiero comparar humanamente hablando. Eran igual de débiles que nosotros, eran hombres y mujeres ordinarios, igual que nosotros. Pero que creían a un Dios extraordinario, a un Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa era su característica. Esa es la característica que nosotros debemos de tener. Su fe fue probada, su fe fue desafiada. Su fe fue atacada. Pero al final creyeron en Dios siempre, siempre, siempre. Una de las cosas que nos deben caracterizar como hijo o hija de Dios siempre es la fe. Es lo que más al mundo le falta. Y es algo que nosotros nos debería de sobrar. La fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué ocupa lugar en tu vida? ¿La fe o el miedo? Bien dice Hebreos 11.6, y vamos a Hebreos 11.6, ahí arribita. Dice, pero sin fe es imposible. Yo le cuento algo, es muy raro que encuentren la palabra imposible en la Biblia. A no ser para definir algo a favor de Dios. Porque la palabra imposible con Dios no encastra. En Génesis dice, ¿hay algo imposible para Dios? En Lucas responde, porque para Dios nada es imposible. La palabra imposible no entra dentro del diccionario de vocabulario que tiene Dios en el cielo. Pero aquí la usa para que vean qué importante y delicado es este versículo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, quieres desagradarle a Dios, no tengas fe. Pero quieres agradarle a Dios, tenés fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador. O sea, digno de esa premiación de lo que le buscan. Quieres agradarle a Dios, tenés fe. Porque si no tenés fe, va a ser imposible agradarle a Dios. Por eso es delicado. Todos estos hombres y todas estas mujeres tuvieron fe en Dios y fe a Dios. Cuando habla de Noé, cuando habla de Moisés, cuando habla de Abraham, cuando habla de Sara. Y después dice textualmente, mira que me faltaría tiempo para enumerar todos los hombres y mujeres que Dios, por su fe, conquistaron y alcanzaron tantas cosas. Faltaría tiempo. Yo le diría una cosa, todos los libros del Nuevo Testamento terminan con un amén, amén, amén. Fíjense, el único libro que no termina con un amén es Hechos. Hechos, cuenta todo. En el último versículo de Hechos parece que, o para ahí, terminó así porque sí. Y vos, ¿verdad? Falta una página en la Biblia de decir, ¿verdad? ¿Por qué? No terminó nada, no, no terminó nada. Ahí creemos nosotros, lo que estudiamos, lo que practicamos en la Biblia y de hace años, que el libro de los Hechos todavía se está escribiendo en los cielos. Hechos de los apóstoles, hechos de los discípulos. Que ese libro se está escribiendo y tiene tu nombre. Hay un libro que tiene mi nombre, hay un libro que tiene tu nombre. ¿Qué va a decir en el tuyo la pregunta del millón? Van a decir que a pesar de su problema, María, Carlos, Juan, tuvieron, fueron personas de fe. Y por su fe restauraron su matrimonio, y por su fe salieron de las adicciones, y por su fe levantaron empresas que dieron y fueron de bendición a otros. Que por su fe sanaron gente. ¿Qué va a decir tu historia que se está escribiendo ahora mismo en los cielos? Pensá. Si yo me decía, no me está gustando tanto la historia que estoy escribiendo en los cielos. Empezá a cambiar. Empezá a vivir con fe. Empezá a actuar con fe. Empezá a ver el futuro con fe. ¿Por qué te tienen que salir mal las cosas? Y porque ya me salió, y también te salió bien. ¿Por qué te tiene que salir mal? ¿Por qué tu matrimonio no puede ser restaurado? ¿Por qué tu familia no puede ser levantada? ¿Por qué el negocio te tiene que salir mal? ¿Por qué? No, porque ya salió mal. ¿Y por qué sí también salió bien? Tenemos un grave problema nosotros con mirar la vida como Dios quiere que la miramos. No le creemos a Dios lo suficiente. No le creemos si yo estoy acá en la iglesia. No. Esto no es una predica para un ateo, sinceramente les digo. Para alguien que cree. ¿Y cómo sabe, pastor, que no creo? Pues ya tiraste la toalla. Porque ya te diste por vencido. Porque ya te amargaste. Porque ya te llenaste de ansiedad. Esos son características de una persona que ya dijo, ya no quiero luchar. Lucha. Tener fe. Hay cosas que conquistar para la gloria de Dios. Se da cuenta que el uso de la fe es lo que Dios espera de nosotros. Es lo que Él espera de manera natural a gente que cree en Él. Pero sin embargo, muchas veces, en vez de que la fe ocupe el trono en nuestras vidas, dejamos que el miedo lo haga. La fe, lastimosamente para muchos, es algo como que es una persona que pasa de visita y se va. Pero el miedo no, el miedo es el dueño de la casa. Entonces tendría que ser al revés. Mi fe es el dueño de mis emociones. Mi fe es el dueño de mi espíritu. Mi fe es el dueño. Y el miedo ocasionalmente pasa, pero se va rápido. Pero no es así muchas veces. Y tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. La fe es fundamental. Y Jesús mismo lo confirma en varios pasajes de la Biblia. Tengo acá como 20 pasajes, 10 pasajes. Pero vamos a 4, vamos a irnos. Muestra un botón. Vamos a Lucas. Lucas 7, 50. Vamos a empezar ahí. 4 nomás le voy a decir. Lucas 7, 50. Voy a avanzar rápido. Pero Él le dijo a la mujer. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Qué le salvó a la mujer? Digan, ¿qué le salvó a la mujer? Yo quiero que salgan acá fijados en su mente. Sobre la fe. Así que van a repetir conmigo tipo escuela dominical. ¿Sí? ¿Qué le salvó a la mujer? Su fe le salvó a la mujer. Vamos a otro versículo. Lucas 17, 19. Lucas 17, 19. Dice así. Lucas 17, 19. Y le dijo. Levántate, vete. Tu fe te ha salvado. ¿Qué le salvó? Su fe. ¿Quién lo dijo? Jesús. Vamos a Marcos. Un libro detrás de Lucas. Marcos. 5, 34. Vamos a Marcos 5, 34. Y le dijo. Hija. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y queda sana de tu azote. ¿Qué le salvó? Su fe. Su fe. Y último. Marcos 10, 52. Unas páginas adelante. Dice así. 10, 52. Y Jesús le dijo. ¿Quién le dijo? Vete. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Tu fe te ha salvado. Una vez dijo un hombre. Adolfo, tu fe es como el capital para producir y cumplir el propósito y la promesa de Dios en tu vida. ¿Cómo está tu capital espiritual? ¿Cómo te explicas? Si agarras tu cuenta bancaria espiritual y decís que tengo fe o miedo. Miedo sería tu saldo rojo. ¿Que tengo más fe o menos miedo? Y es categórico. Mientras más miedo, menos fe. Mientras más fe, menos miedo. ¿Cómo está esa cuenta espiritual en los cielos, en tu vida? ¿Hay más fe o hay más miedo? Porque vas a necesitar mucha fe para lo que Dios quiere darte. Porque lo que Dios quiere darte, y vos lo sabés, es grande. Es grande. Es más, te supera. Vos no podés creer que pueda darse. Qué locura, ¿verdad? Dudás de que Dios fue el que te lo dijo. ¿Por qué? Porque vos pensás que es de tu imaginación, de tu frustración, de tu ansiedad. No, fue Dios. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a tener fe o miedo? ¿Vas a encarar con fe o vas a encarar con miedo de esas situaciones? Segunda Timoteo 1. Como que describía el apóstol a Timoteo, Pablo, al futuro sucesor. Segunda Timoteo 1, 3, vamos a leer. ¿Qué dice? Testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria. ¿Escucharon? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Digan conmigo, trayendo a la memoria. Fuerte, trayendo a la memoria. ¿Qué hay que traer a la memoria? ¿Qué hay que traer a la memoria? Yo le voy a decir, vamos a declarar algo, ¿sí? ¿Qué les parece? Vamos a repetir conmigo. Traeré, digan conmigo. Buenas cosas. A mi memoria. Y a mi corazón. Amén. Esa tiene que ser tu declaración. Trayendo a mi memoria la fe. Buenas cosas. Timoteo está en una crisis en ese momento. Estaba queriendo tirar la toalla, pero sin embargo Pablo le escribe, le dice, ¡Ey, estoy trayendo a mi memoria! No la crisis o el miedo que puede tener Timoteo, sino la fe. Hasta Dios practica eso, hermanos. Fíjense. Porque yo tengo pensamientos de... de bien. Y no de mal. ¿Para qué? Para darnos, ¿qué? El futuro que esperamos. Dios te dice, yo practico eso. Y porque traeré a mi memoria buenas cosas, no malas. No, pero la cosa puede estar mal. Buenas cosas. No, pero ya está feo el matrimonio. Buenas cosas. No, pero la economía, el dólar, el esto, aquello. Buenas cosas. ¿Y quién va a ser presidente de la República? Buenas cosas. ¿Entienden, hermano? ¿Y por qué hablamos malas cosas, pastor, entonces? Porque de la abundancia del corazón, eso hay en tu corazón. A mí me encanta estar... Yo tengo algunos amigos, parientes, tías y eso. ¿Qué pucha? ¿Vos salís de ahí? El mundo es chico. No sé, ¿quería agarrar ya y ser presidente de la República o secretario de la ONU o... Ahí ya corregirle a los millonarios en los Estados Unidos cómo se hacen las cosas? ¿Qué es eso? ¡Qué fuerza que tiene! Y hay otro que vos salís ahí y decís, soy una basura. Entré buena onda y salí depresivo. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? De acuerdo a qué es lo que hables la mayor parte del tiempo, eso es lo que hay. Entonces, recuerden y fíjense eso. Traeré buenas cosas a mi mente, a mi memoria y a mi corazón. Voy a hacer lo que hace Dios mismo porque tengo pensamientos de bien, no de mal. Eso es lo que alimenta tu fe. Eso es lo que hace que tu fe crezca. Buenas cosas, no malas cosas. Vienen con chisme. Buenas cosas, no malas cosas. Una de las buenas cosas que puede cargar tu mente está acá. Promesas. Yo le dije a usted una vez, hay gente que se deprime porque todavía no ve las promesas que Dios le prometió y no las ve en su vida. Y yo le digo a usted, a mí me anima a saber que hay promesas que Dios me dio y todavía no se cumplieron. O sea, todavía hay mucho por conquistar. Es como lo ves. ¿Cuánto Dios ya hizo? ¿Cuánto todavía le falta? No es que cuánto Dios la hizo, ¿será que ya no va a darme? Dios no cambia, no es vos. Lo que pasa es que vos le veas a Dios como sos. Y Dios, porque mis pensamientos son más que los pensamientos de quién. No piense como Dios. No te dalo el cuero, a mí tampoco. Créele. Vamos a continuar. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avives el don del fuego de Dios. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de? Sino de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Miren, escúchenme bien, la cobardía y el temor pueden apagar el don, dice acá. Don, regalo, don significa regalo. Y miren, el miedo puede matar o apagar el don de Dios en sus vidas. El regalo que Dios ya les dio, el regalo que Dios ya les puede dar. Cuidado, cuidado, miren, los don y los regalos de Dios pueden apagarse o perecer por culpa del temor. ¿Se recuerdan de Pedro cuando empezó a caminar sobre el agua? Pedro es el único hombre que puede decir ¿cómo Jesús caminé sobre el agua? ¿Ustedes saben eso? Nadie más. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro empezó a caminar sobre el agua y empieza a hundirse. Y cuando Jesús le agarra y le agarra del brazo le dice ¿por qué mudaste, Pedro? ¿Y quién le responde, Pedro? Pedro, porque tú ve Dios ya te está haciendo caminar a vos sobre todos esos problemas, sobre todas esas situaciones y está la tormenta, las olas son gigantes pero estás caminando sobre ellas a pesar de eso y en un momento dado vos ves la tormenta que todavía no para, ves las olas gigantes y empezás a qué? A hundirte. ¿Por qué? Por miedo. En vez de caminar por fe, seguir caminando por fe, Dios te está haciendo caminar por fe, vos empezás a tener miedo. Y al empezar a tener miedo empezás a dudar y al empezar a dudar empezás a hundirte. Y no puede ser. Tenemos que seguir caminando. Cuando tuviste miedo dudaste, cuando dudaste tú hundiste, tenías que haber seguido. Sí, ya estaba caminando. Sí, pero las situaciones no, no, no marchan bien. ¿Y hace cuánto está en esto? Hace dos meses. Y hace dos meses estás caminando. ¿Y hace dos meses estás caminando? Seguís caminando. Seguís caminando. No, pero yo no sé si las cosas van a estar bien. ¿Y por qué van a estar mal? Pero tenemos esa tendencia. Nosotros tenemos que vivir por fe, somos hijos de Dios. Nosotros no somos esclavos del temor. ¿Verdad? ¿Amén? El miedo, mis hermanos, es capaz de paralizar todo, de destruir, destruir todo lo que amás. Podemos perder todo por miedo a perder. Hay gente que por miedo a perder no hace nada y lo termina perdiendo. O hay gente que por miedo a perder hace las cosas, pero mal. Buscan atajos. Atajos. Recomilla. Y ahí está. No hay que dejar que eso entre en tu mente porque Dios no nos ha dado espíritu de pobardía. Dios nos da fe. Dios nos da fe. El temor hace que aún el fuego, escuchen esta locura. Dice ahí. El temor hace que aún el fuego del Espíritu Santo se apague en nuestra vida. Es increíble. Y si el temor es capaz, escúcheme bien, de hacer que ese fuego se apague, me pregunto ¿qué no puede hacer entonces? Cuidado. Cuidado. No puede ser que la gente se asuste con lo que todavía ni siquiera pasó. Miren, acá hay algo. Si siempre le creímos a Dios, dígame, ¿por qué dejaríamos de creerle ahora? ¿A quién Dios le bendijo en su vida? Que levante las manos. Ay, qué bueno, ¿verdad? Cuando vos creías ya que estaba desesperado y no iba a haber solución, terminó apareciendo Dios en tu vida. Que levante la mano. Y no lo va a volver a hacer. Dios es bueno, hermano. Vamos un poco a Jueces 6. Vamos a esta historia. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, el ejército contrario, y los hijos de oriente contra ellos subían y lo atacaban. Y acampando, digan conmigo, acampando, acampando. Escuchen bien. Contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tierras en grandes multitudes. Escuchen esto. Como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. O sea, el ejército, el pueblo israel sembraba y apenas empezaban a sembrar. Ni siquiera cosechar. Y ya venían los amalecitas y los medianitas, medianitas, perdón, y se quedaban ahí acampando. Se quedaban ahí acampando. Lo que hacían los medianitas y amalecitas cuando Israel empezó a sembrar era acampar ahí y comerlo todo. Acampar significa me voy a quedar por un buen tiempo al lado tuyo. No, yo no le veo a un amigo eh Adolfo, ¿qué vamos a hacer? Vení, pues vamos a tomar un café en casa y vengo y pone su tienda, trae su ropa. Espera un poco, espera un poco. Puede quedarte todo el día inclusive, pero si traes todo, eso es porque te quiere quedar. Estos acampaban y en esa época no es como ahora que armamos una carpa como una sombrilla. Ellos venían acampando y se podían quedar meses o años inclusive en un lugar. Y eran como langostas, o sea, depravadas, eran una plaga. Acampar es, me quedo aquí para ver qué vas a hacer y destruir todo lo que hagas. Eso hace el enemigo en la vida de muchos de nosotros. No está de paso, se quedó a acampar, trajo su ropa, puso su cama y se quedó ahí en tu casa. Se quedó en tu empresa, se quedó en tu salud, se quedó en tu vida, se quedó en tus emociones, se quedó en tu corazón, en tu mente. Se quedó a acampar, a devorar todo, a dejarte en la ruina. Yo quiero hacer una declaración a algo como que dice la Biblia. Está escrito, dice que el ángel de Jehová es el único que puede acampar alrededor de aquellos que le temen. Así que cada vez que venga el enemigo en tu vida a querer acampar decirle, sabes que vos no tenés nada que hacer aquí porque el único que puede venir a acampar en mi familia es el ángel de Jehová. No vos. Métale patada a esos demonios. ¿Y cómo pastor? Ora, cree, encomendate a Dios, procura, vivir por fe y que se vayan. El único que puede acampar, el único que tiene autoridad sobre tu vida es el ángel de Jehová, Dios mismo, el único que puede venir a acampar ahí en tu matrimonio, el único que puede estar entre tus hijos. No Satanás, no tiene autoridad. Dios tiene la autoridad y ya te la dio a vos, pero tenés que creer, tenés que tener fe. el único que va a acampar siempre y así. Y quiero que digan conmigo, quiero fijar en su memoria, digan conmigo, el único, digan, que tiene derecho legítimo de acampar en mi vida y en mi casa es Jehová. Amén. Punto final. Ya saben ya hermano, ¿verdad? Es el único, no Satanás, el único. Nadie más que Jehová puede acampar en tu casa. Continuemos, versículo 6. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de los Madian y los hijos de Israel clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Cuando terminaron de clamar, ¿qué hizo? Envió a un varón profeta, un hombre para que le diga algo. Dios envía también a ustedes hombres para que les digan no temas. ¿Quiénes son esos hombres, pastor? Los pastores, por ejemplo. Yo soy hoy un profeta de Dios que está declarando su palabra y te está diciendo no temas. No temas. No hay nada que no esté en el control de Dios. No temas. Miren lo que le dice acá. El cual les dijo así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, o sea, de la esclavitud. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros yo di su tierra. Escúchenme bien, aquí lo primero que hace el profeta es decirle y les recuerda que Dios les sacó de Egipto. No sea usted mi querido hermano, pero a mí Dios me quitó del fondo. Dios te quitó de las adicciones, Dios te quitó de la separación, Dios te quitó de tantas cosas, eso es lo primero que te ha dado, Dios lo hizo, ¿quién a Dios le quitó de situaciones realmente complicadas en su vida? Que levante las manos, Dios fue, ¿verdad? Vengo a hacerte recordar, ese Dios me envía hoy a decirte, ya lo hice, yo fui, yo te quité y te traje a una tierra prometida, ¿cuál es la tierra prometida? Matrimonio restaurado, no perfecto, restaurado, gente libre de una adicción, te levanté económicamente, fui yo quien te sané, eso dice Jehová, miren, cuando ustedes, por ejemplo, ya recibieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y sus nombres están escritos en la vida, le dán de las manos, amén, amén, y para el resto vamos a solucionar eso hoy, y si Dios cambió, y escúcheme bien, tu destino eterno de ir al infierno por el cielo, Él cambió ese destino eterno de ir al infierno al cielo, ¿crees que no puede cambiar para bien lo que estás viviendo hoy aquí en esta tierra finita? ¿crees que para Dios es imposible tu situación si Él te quitó del infierno y te llevó al cielo? ¿pensás que Él, y eso dice la Biblia, vos pensás que Dios va a escatimar algo en tu vida siendo que dio a su único Hijo Jesucristo para que muera por nosotros en la cruz? ¿Vos pensás que Él puede lo más y no puede lo menos? Regla básica, si puede lo más, puede lo menos. Dios te dice, si yo solucioné ese problema eterno, también puedo solucionar tu problema momentáneo, finito. Dios es Dios. Yo fui el que te quité de un en serio imperio, yo te quité de Egipto. ¿Te preocupa esto, Marianita? Esto, malecita, que ni siquiera el lugar donde tener están tienen que venir a acampar acá. Yo te quité de donde se hacen pirámides, finges que donde se hacen grandes templos, no de gente que, recolectora que está pescando a quien. Robar. Eso le está diciendo. Si Cristo hizo así, no vas a hacer lo mío, vamos al 10. ¿Saben por qué es así? Una característica de Jesús, de Dios, es que Él es fiel. Él es fiel. Él es tan fiel que la Biblia dice, Él es fiel aún aunque nosotros no lo seamos. Aún cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no es vos, Él es Dios. Él te ama profundamente. Él te ama tanto que más de uno, yo sé que acá seguramente no quiere que llegue mañana. Que sus problemas no tomaron un fin de semana, ni se solucionaron con la farra de ayer. Pero Dios te dice, yo ya estoy mañana. Yo estoy en control. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Siempre estuve ahí. Vamos a continuar. Versículo 10. Y os dije, yo soy Jehová del ejército, no temáis los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Escuchen. Y vino el ángel de Jehová. No era peor profeta de Dios. Sí, el profeta de Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Cambio de escenario. Le toca así la mano al profeta de Dios y entra el ángel de Jehová. No es un ángel. ¿Qué es? El ángel de... No era cualquier ángel. No, era un arcángel. Era el ángel de Jehová. Ahora me toca, le dice. El profeta sale del escenario y entra el ángel de Jehová. Mira lo que dice. Y se sentó debajo de la enzima que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita y su hijo Gedeón y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el hadar para esconderlos de los madianitas. Vino el ángel de Jehová después de que el profeta le dijo lo que le dijo al pueblo y se sentó al lado de Gedeón. Empezó a tomar un café seguramente. Y Gedeón desesperado agarrando y guardando todo lo más posible porque vienen los madianitas, porque vienen los malecitas. Y el ángel le dijo ah, ahora ya tengo un ánimo y veo coja. No se da cuenta que yo estoy aquí. No le escuchó al varón que vino antes que yo. ¿De qué tiene miedo? Sí, Gedeón, el gran héroe de Gedeón. ¿De qué tiene miedo? ¿Qué pasó con Gedeón? Mira, el ángel allí sentado. Así también somos nosotros. Vos en tu empresa desesperado, ahí en el hospital, en la familia, todo con miedo y el ángel está sentado al lado tuyo, siempre estuvo al lado tuyo porque ¿quién es el que acampa al lado nuestro? El ángel de Jehová acampa al lado de los que le temen a Jehová. Y vos con miedo, tranquilo, pero no vos está desesperado porque el miedo, una de las características del miedo, yo ya lo prediqué y lo escribí inclusive en uno de mi libro, es la amnesia espiritual. te hace olvidar de todo lo que Dios ya hizo contigo, eso causa el miedo, te causa amnesia, te hace olvidar de eso. ¿De cuántas Dios nos salvó? ¿Y ahora no va a dejar? No, Dios no es así. Dios siempre estuvo. Y ahí está, Dios siempre está ahí y nosotros ahí apurados, con ansiedad, tomando decisiones equivocadas, desesperados, pensando que eso es la fórmula y no es así. Y ahí está el ángel de Dios mirando, este no es Adolfo que canta y declara en los domingos en la iglesia que todo lo puede en Cristo que le fortalece y ahora está temblando. Este no es Juana que siempre dice Dios tiene lo mejor para mí pero de repente se desespera porque le salió a lo malo. Es el mismo que le veo los domingos adorándole a Dios y dándole la gloria a Él. Algo no cuadra ahí, no sé si me explico ahora hermano. Y ahí estaba el ángel. Miren, en el versículo 12 Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente le aplicó. O el ángel de Jehová mitió cosa que no puede porque eso de Satanás obvio a lo que ni Gedeón estaba viendo. le dio identidad al asustado. Dios es lo primero que hace contigo darte identidad. Hijo mío, hija mía, mujer valiente te está dando identidad porque el miedo te la quitó. yo no puedo, yo soy un inútil, yo soy un inútil, fuerza, vos podés todo. Hijo mío, hija mía, varón esforzado, valiente varón. estaba dando identidad porque no sos y quiero que entiendas, vos no sos lo que el miedo te dice que sos, vos sos lo que Dios dice que sos, el miedo no es el que tiene que darte identidad, vos es Cristo el que te dio identidad, sos hijo de Dios, real saceroso, nación santa, escogido para la salvación y sos coheredero con Cristo de la gloria eterna. Amén, verdad? No sos un miedoso, no sos un fracasado, no sos una fracasada, no sos una inútil, sos lo que Dios dice que sos, no lo que el miedo te dicta que tenés que ser, pero no la creímos a Él, le dio identidad lo primero que le dio identidad, puedes creer esta palabra para ti también, puedes creer que todo lo que te digo es así, que eres una persona valiente y no acobardada, una persona de fe y no de miedo, que Jehová está contigo, que nunca te vas a desamparar, ¿crees eso? Para los aménes que dijeron van a ver los milagros, el resto vamos a mirar cómo ven ellos su milagro realizarse, amén, 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 es que soy cogua pastor, más eco guapio, en la cancha para gritar, no soy cogua, amén, vos estás sellando esa palabra que te está diciendo acá el pastor, creo, creo, hasta dudamos de nuestra propia fe, creo, yo sé en quien creí, yo sé quien soy, yo soy de él, yo sé quien soy, avanzo con fe, sin miedo y si pasa la cosa mal me levanto y continúo, vuelvo a intentar, busco el método, me refugio en Dios, yo sé quien soy, esa es la actitud que tenés que tener, miren el versículo 13 y Gedeón le respondió y Adolfo le respondió y María le respondió y Julio le respondió y Juan le respondió ah Señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo ¿no nos sacó Jehová de Egipto? y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los Madianitas estoy actuando para que vean así lo dramático y mirándole Jehová le dijo ve con tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los Madianitas ¿no te envío yo? hey ¿acaso que soy yo el que no te envío a vos? entonces le respondió ah Señor mío ¿con qué salvaré yo a Israel? es aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre bla 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 ella escuchaba así escuchaba a Dios bla 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 pero atiendan eso salió el ángel de Jehová ¿y quién entró? primero fue el varón el hombre el profeta le tocó la mano así tipo lucha libre y entra el ángel de Jehová y le dice algo en un momento dado termina esa escena y le hace así el ángel de Jehová y entra nada más y nada menos que Jehová mismo a hablar con Gedeón tercer escenario Dios mismo te está hablando y te está diciendo ¿de qué tenés miedo? yo te envío yo te envío yo te envío yo me recuerdo ayer fue en la intercolegial del colegio de mi hijo Mateo tiene nueve años y hay un compañerito de otro curso que le molesta mucho a Mateo y Laura me dice él le molesta mucho a Mateo hay un nenito ahí lindo en mi taller gordito arquero si o si en el arco estamos los gorditos cubrimos mucho espacio y no necesitamos correr mucho y atajó muy bien y me acerco y le digo hola papito ¿cómo te da? hola muy bien atajaste te felicito gracias ¿y vos quién sos? me dice así yo soy el papá de Mateo y ahí cambió su cara y quiero decirte que atajaste muy bien muy bien un pelotazo un repartiste en la cara y aguantó y quiero decirte Mateo te quiere mucho y que yo voy a estar acá cualquier cosa para ayudarte en lo que necesites te felicito me miraba así en baile o coas vení Mateo saludarle a tu amigo amigo decirle que atajó súper bien y atajaste súper bien que bueno dale cualquier cosa yo estoy acá yo soy el papá de Mateo no te olvides le dije sí gracias a ti yo le aplico sí papito no hay problema y me fui nada súper bien le di identidad le hablé pero ya no se llama meter con Mateo porque no es Mateo es quien está con Mateo no sos vos siempre fue con quien estuviste Dios está contigo y no necesitas ni amenazar a nadie cuando te vean con Dios los demás van a regular pero tienen que verte con Dios cuando Mateo camina conmigo no tiene que caminar con miedo estoy con papá cuando vino una tormenta a mí y a mi esposa no veían tranquilos entonces ellos estaban tranquilos porque papá y mamá están bien y ellos tienen el control ellos no tenían control de nada Dios tenía control de todo o sea yo me agarraba a Dios y ellos agarraban a mí ¿con quién estás vos? eso determina tu actitud frente a los problemas o estás con Dios Dios está contigo yo te envío le dijo yo te envío Gedeo yo te envío miren pero que desperdicio de oportunidad en ese momento teniéndole a Dios mismo al Dios del universo frente a uno y lo único que él hace es quejarse se le aparece Dios y dice ay señor ya conocen ya se le aparece Dios y lo que escucha es ay pobre de mí soy el menor el más pobre no tenemos nada nací en Paraguay mis padres mi esposa mis hijos mi herida y Dios dice pasa así Dios no tiene tiempo lo que me gusta y escúcheme bien de Dios y ya vimos yo prediqué el espíritu de autocomiseración ¿conocen verdad? nosotros inclusive en Paraguay le bautizamos a Xinyaranga tenemos nuestro nuestro propio espíritu maligno con nombre bautizado a los paraguayos pobre Xinyaranga la llorona ese es de México pero sirve acá y así nuestro espíritu hermano yo no niego que haya problemas yo tengo problemas yo también lloro en la presencia de Dios muchas veces pero tengo que dejar la fe gané y así es Dios miren se le aparece Dios y lo único hace llorar y lo que me gusta de Dios y ya vimos como le dije en muchas partes de la Biblia en otras predicas que ya tuve es que Él no le da cuerda a las conversaciones absurdas Él no le da cuerda a eso escúcheme bien hermano no quiere hablar con el espíritu de comiseración cuando viene el espíritu de comiseración le dice salí salí quiero hablar con mi hijo ¿se recuerda cuando Pedro le dice Señor vienen por ti vamos a huir ahora ¿qué le dice Dios? apártate de mí Pedro le dice ¿verdad? no ¿qué le dice? Satanás dos minutos atrás Pedro era en hambre y después le dice le estaba llorando ¿por qué? tenía miedo 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 el miedo no tiene nada que ver en los planes de Dios entonces le dijo ¿sabes que Satanás no tengo tiempo para hablaros fuera? ¿se recuerda cuando el profeta estaba en la cueva? ay soy el único que queda ¿sabes qué? déjate de hinchar salí ahí ahora mismo yo no voy a hablar cuando vos estés ahí si quiere hablar conmigo salí afuera yo no voy a hablar contigo en la cueva pasó con Gedeón vos no sabes quién soy ni me importa como si fuera que lo que yo haga o no depende de cuál es tu situación no yo soy Dios soy el más pobre ¿y qué me importa cuánto tenés? de la nada hice todo uno lo mal que está mi matrimonio y divorciado de años volví a juntar ¿cuál es el problema? soy Dios yo soy el que mando yo tengo una última palabra siempre miren no quiere hablar con un espíritu que no es de él no le dio ni la hora a ese espíritu miren lo que dice en el versículo 16 versículo 16 Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotará a los madianitas como a un solo ¿cuánto era el ejército de los madianitas? in no me era es ¿y cómo va a ser el que sea el ejército? un solo hombre no le siguió la corriente a Gedeón pobre de ti soy el menor soy el mayor a la pucha yo no sabía que querían hacer primero en el medio ahora me hubiera dicho soy el más pobre y bueno ¿qué vamos a hacer? no te voy a preocupar vamos a ver qué hacemos contigo un héroe no le dijo eso siguió la conversación hacia donde él quería llevarla hacia donde él quería llevarla ustedes quieren obligarla a Dios a tener conversaciones que él jamás quiere tener contigo paren paren Dios ya está presente Señor te voy a contar mis penas porque escuché tus penas estoy frente a vos ¿qué querés? así que no me repitan lo que yo ya sé avanzar con fe vamos a conquistar vamos a animarnos vamos a abrir vamos a hacer vamos a creer no sos vos soy yo contigo miren el versículo 16 ciertamente yo estaré contigo yo voy a estar contigo yo vamos a hablar de cosas importantes de lo que Dios quiere no es quien sos es quien va contigo Dios está contigo fíjense eso en su mente fíjense eso en su corazón siempre Dios siempre estuvo Dios siempre va a estar y Dios siempre estará te preocupas por un mañana donde Dios ya está donde ya habita donde Él te ama donde Él dice yo tengo aquí en el futuro hola si Adolfo yo tengo pensamiento de bien no de mal vení compás vení avanzar con fe aquí me vas a encontrar y después mira a tu izquierda y Él está contigo de la mano y mira a tu derecha está contigo de la mano mira abajo y había sido que vos está caído de Él Dios es bueno Él siempre estuvo yo no te estoy inventando algo yo no te estoy manipulando vos mismo me podés decir que lo que yo estoy diciendo es cierto muchas veces levantaste la mano cuando te decía yo Dios te ayudó en algún momento en tu vida boom levantaste la mano Dios llegó a tiempo boom levantaste tu mano Dios te salvó de situaciones que decía son imposibles boom levantaste tu mano o yo te obligué a que lo hagas siempre Dios estuvo contigo en cada paso Él te dio su señal de que Él está el que está de situaciones que decía yo no voy a más levantarme de esta Dios te levantó y comas fuerza siempre fue siempre está Él es Dios quiero que pasen el grupo de la base y quiero repetir esto pero miren esta parte miren esta parte que es muy importante ¿qué le dice acá? al final y derrotará a los marianitas como a un solo hombre dice que los marianitas eran innumerables así también repito innumerables Dios le dijo voy a hacer que esos innumerables para ti se conviertan como si fuera un solo hombre ¿podrías con eso Gedeón? no solamente voy a acompañarte yo que no conozco de derrota sino que esos innumerables van a parecer un solo hombre ¿podrías con eso Gedeón? yo te voy a traer eso a hoy tus innumerables problemas van a parecer como uno solo si crees en Dios ¿amén? escúcheme bien esa cantidad inmensa de problemas que tenés porque yo sé lo que es cuando vos miras al frente hay problemas miras al costado hay problemas no hay tregua termina algo empieza otro parece que no tiene fin Dios te dice si crees yo voy a hacer que esa innumerable cantidad de problemas se conviertan en uno solo vas a vencerlo como si fuera uno solo esas megas cuentas que tenés de pagar Dios de alguna manera va a hacer que honre cada una de ellas como uno solo años de matrimonio podrido y malo Dios va a hacer que sea un solo día y que pueda solucionar ¿cuál es la condición? no lo digo yo lo dice Cristo ¿quién es ver la gloria de Dios en tu vida? ¿quién quiere ver la gloria de Dios en su vida? ¿quién quiere ver la gloria de Dios en su economía? ¿en su salud? ¿quién quiere ver la gloria de Dios en su matrimonio? levanten las manos Dios te dice hay una sola cosa necesito ¿qué necesita? ¿quieres ver la gloria de Dios? cree solamente ¿cuál es la condición? cree solamente ah entonces no tengo que hacer nada papá no tenés que caminar en consecuencia tenés que actuar en consecuencia tenés que pensar en consecuencia tenés que planificar en consecuencia si yo pido lluvia eso no es fe pedir lluvia no es fe salir con el paraguas aunque el día esté soleado eso es fe si yo creo planifico si yo creo me proyecto si yo creo trabajo si yo creo me esfuerzo si yo creo cambio si yo creo ayudo al otro a cambiar si yo creo doblo rodillas yo oro con fe yo tengo paciencia si yo creo hago eso es en consecuencia no es que me acuesto a esperar a ver que hace Dios no hago mi parte muevo mi gran roca para que Dios se encargue de lo que yo ya no puedo que es levantar al muerto entonces si vos crees Dios dice voy a hacer que tus problemas sean como uno yo me encargo de eso pero vas a tener que vos pelear y sabe que Gedeón vamos a escribir una nueva historia no solamente en tu vida sino en la vida de mi pueblo van a ver lo que yo hice ese mismo Dios que te habló el varón profeta que te quitó Egipto ese mismo que el ángel de Jehová se sentó a decirte todo va a estar bien yo te confirmo yo estaré contigo y haré que tus problemas sean como uno que todos esos días meses años que estás sufriendo van a aparecer uno cuando yo solucione lo que tengo que solucionar y que hago Señor cual es mi parte creer tener fe no pensar con miedo creer 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 porque el miedo no determina quien soy yo no soy un esclavo del miedo yo soy un verdadero hijo e hija de Dios amén quien es hijo de Dios amén quien es hijo de Dios amén ponete de pie ahora yo quiero que ores a Dios le digas Señor te pido que pongas en mi mente y en mi corazón solamente cosas buenas y no malas que me des fe que el miedo no determine quien soy tú ya me diste identidad tú eres el que me quitaste del fondo Señor y me pusiste arriba al lado tuyo Señor tú no miraste mi circunstancia tú no miraste mi necesidad si están de matrimonio si están complicados están realmente complicados oren juntos y si no quiere orar ella o no quiere orar él oramos porque vos y Dios son mayoría oren crean 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 oren vamos a orar ahí oren ahí agachen sus cabezas cierren sus ojos oren si estás solo orar Señor haz que mis problemas sean como uno llename de fe mientras estamos ministrando vamos a ministrar un ratito vamos a cantar y después vamos a orar amén Señor gracias Señor gracias Señor orale a Dios declara esto sobre tu vida Dios es bueno Señor gracias somos libres Señor ya no somos esclavos de nadie amén y ya no soy un esclavo del temor declaren sobre su vida sobre sus hijos no somos esclavos de las drogas no somos esclavos de los problemas de las tafas de la infidelidad somos hijos de Dios yo no soy un esclavo del temor gracias Señor yo soy hijo de Dios hijos tuyos Señor hijas tuyas somos Señor la fe es lo que tenemos Señor gracias Señor desde antes que nacieras Dios ya se conoce te dio propósito te llamo en amor y de nuevo nací recibido en ti tu sangre en mí fluyó y ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor gracias yo soy hijo de Dios antes de terminar voy a orar por ustedes pero quiero que hagamos este ejercicio vamos a declarar otra vez ¿si? lo mismo que declaramos ahora cada vez que te vengan pensamientos de miedo cada vez que te vengan pensamientos de infortunio de cosas malas yo quiero que te acuerdes de esta declaración vamos a ser juntos ¿si? digan conmigo traeré a mi mente cosas buenas y no malas porque soy un hijo o una hija de Dios Amén Señor en el nombre de Jesús gracias gracias por cada uno de ellos Padre Señor dale paz en sus corazones que se vayan en paz a sus hogares Señor que la fe ocupe el lugar del capitán el que agarre el volante que dirige a nuestras vidas la fe en ti Señor esa fe correcta no en las circunstancias ni siquiera en mí mismo Señor esa fe en ti en ti Señor no en gobiernos no en situaciones ni sistemas en ti Señor gracias gracias porque cambiaste nuestro futuro eterno a una gloria eterna Señor en el nombre de Jesús así lo harás también en nuestros hogares así harás en nuestra economía así harás en nuestra salud así harás con nosotros Señor porque somos valientes no porque seamos mejores sino porque tú estás con nosotros Señor gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén vayan en paz hermanos que Dios les diga lo que quieran oración vamos a orar por ustedes Pablo